Restaurante La Tortilla y hostal La Mansión del Parque, nuevamente adquiere vigencia con la nueva administración de dos emprendedores bolivarenses, que esta vez se han unido para darle vida a este tradicional sitio turístico que tiene la capital de la provincia Bolívar. Cuento con un compañero, mi compañero, el chef Javier Espín, un chef muy profesional, reconocido, varios años en Europa. Nosotros brindamos la atención desde el día lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en adelante, con desayunos, almuerzos, cenas, platos a la carta y los fines de semana brindamos lo que es, variamos con mariscos, comida costeña. Aparte de eso también platos a la carta, lo que es lomos, asados y todo tipo de plato en piedra volcánica. La rica gastronomía guarandeña con su más variado menú, así como los deliciosos platos a la carta, tienen un lugar especial en este reconocido restaurante. Los menús diarios son variados, no es del mismo menú de un día ni de la semana, no se repiten jamás. Aparte de eso, el trato, como les decía, el trato y el servicio es lo que caracteriza al local. Para los turistas nacionales y extranjeros que llegan a esta localidad, tienen unas amplias y confortables habitaciones al estilo colonial con todos los servicios. La experiencia y juventud de Javier Espín y Omar Barragán, dos chefs bolivarenses, dan vida y sabor a la tortilla y mansión del parque que espera por usted. Es un nuevo reto, ya que tanto nosotros hemos estado más en lo que tiene que ver solamente lo que es la hotelería, pero ahora estamos con habitaciones y todo eso, es porque darle un apoyo a la nueva gente, a nuestros nuevos colegas como son los nuevos chefs que están saliendo. Con cámaras de Diego Armando Chiruiza, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.